Cuando nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam, comenzó su misión, uno de los mensajes que predicaba fue inaudito en aquella sociedad y puede que inaudito en toda la historia de la humanidad. No conozco a una sola persona antes de nuestro profeta, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que predicara un mensaje tan explícito de igualdad universal entre la humanidad. Todos los seres humanos son iguales ante Allah. No importa quién fuera tu padre o tu madre, no importa tu color de piel, no importa tu estatus social. Ante Allah, todos vosotros sois iguales, excepto en lo que hacéis con vuestras vidas, en vuestra taqwa, en vuestro carácter, vuestro ahlaq. Todos conocemos lo que dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, en los últimos días de su vida en Hajjatul Wada'a, el Hajj de despedida. En el décimo año de la Ejira. Mencionó cinco párrafos. Entre ellos habló sobre la igualdad económica, sobre el trato de las mujeres, y uno de ellos era sobre la igualdad universal de todos los seres humanos. En esta jutba dijo explícitamente esa famosa frase, Oh gente, vuestro dios es uno, y vuestro ancestro es uno. Un árabe no es mejor que un no árabe, y un no árabe no es mejor que un árabe. Una persona blanca no es mejor que una persona negra, y una persona negra no es mejor que una blanca, excepto por la taqwa. Todos sabemos esto. Y cuántos de nosotros sabemos que, 23 años antes de que dijera esto, desde el comienzo mismo de la revelación, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ya predicaba el mensaje de la igualdad entre los seres humanos. Esto está arraigado en el Corán. Esta fue una lección básica en la Meca, de las primeras, y es por eso que los primeros en abrazar el Islam, fueron los que nunca habían escuchado este mensaje. Bilal ibn Abi Rabah, Ammar ibn Yasir, y su padre Yasir, su madre Sumeya, Abdullah ibn Mas'ud, que no era de los Quraysh, era de una tribu humilde de Yaman. Hubayb, Suhaib al-Rumi, Habab, todos estos sahaba que no eran de Quraysh, fueron de los primeros en abrazar el Islam. Cuando el profeta la paz y las bendiciones sean con él, predicó públicamente que los esclavos y los dueños de los esclavos eran iguales ante Allah, excepto por la taqwa, ¿adivina qué pasó? Estos mensajes resultaron ser más problemáticos para un segmento de Quraysh que el propio mensaje del tawhid contra la idolatría. Fijaos el impacto que tuvo. El mensaje de la igualdad entre seres humanos resultó ser más problemático para algunos de los árabes, porque estaban arraigados a la cultura de la esclavitud. Era algo que pasaba de generación en generación. La sociedad se basaba en esta jerarquía de estatus sociales. Había una estructura de clases. Aquel que nacía en un tipo de clase social, en general, seguía perteneciendo a esa misma clase hasta su muerte. La clase dependía del color de piel, de la sangre familiar, de la tribu, el linaje, la riqueza... Todo ello dictaba cómo alguien sería tratado en aquella sociedad. Lamentablemente, este clasismo aún perdura en la humanidad. En la Europa medieval también existió este clasismo. Hasta la llegada de la modernidad. Así funcionaba el mundo. Era una sociedad clasista. Aquel que nacía en una clase era tratado de acuerdo con esa clase. Hasta la llegada de nuestro profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Que dijo, no, ante Allah, todos somos iguales. Sois un montón de amigos. Todos vosotros os habéis graduado en la universidad. Pero uno de vuestros amigos no acabó la universidad. Tuvo dificultades económicas o el negocio de sus padres se fue a pique o lo que sea. Dejó las clases y trabajó en una gasolinera. Mientras que todos vosotros terminasteis la carrera. Entonces, sentados, pasando el rato, os ponéis a hablar de proyectos de futuro, de trabajos que estáis haciendo. Y allí, recordáis a vuestro amigo como un perdedor. Sobre esto, Allah dice, لا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ No os burléis unos de otros. Porque él, trabajando en esa gasolinera, repostando gasolina, es en realidad algo noble y digno para Allah. Esta idea de que somos mejores que otras personas por tener un trabajo mejor, es un gran error. Y por cierto, no solo pensamos esto entre extraños. Tenemos esta idea incluso dentro de nuestras familias. Por ejemplo, cuando un joven en casa dice, no quiero ser médico, quiero ser farmacéutico. Entonces su familia dice, ¡Oh, eres un perdedor! ¿Podrías haber sido algo en la vida? ¿Solo vas a ser farmacéutico? Sí, podría serlo, pero pudo hacer otras cosas que quería hacer en mi vida. No sé si quiero seguir otros 5 o 6 años estudiando algo que no me interesa tanto como esto otro. Así que he decidido que quiero ser farmacéutico. O también cuando muchos padres piensan que sus hijos tiran todo por la borda porque sus hijos quieren hacer enfermería. Dicen, ¿para eso estudiaste biología? ¿Para convertirte en enfermera? Peor aún, es cuando algunos de estos jóvenes deciden que van a estudiar historia. Y luego sus padres les gritan, ¿Pero qué trabajo vas a conseguir estudiando historia? Y él dice, bueno, me encanta la historia. Creo que es importante aprenderla. Y creo que podría llegar a ser profesor de historia algún día. Entonces le responden, ¿Quieres ser profesor? Vea por un trabajo de verdad. ¿Un profesor? La gente que no sabe hacer nada enseña. Al menos, ve a la facultad de derecho para convertirte en abogado o algo así. ¿Por qué no puedes conseguir un trabajo de verdad? Y esto también ocurre con los jóvenes que quieren estudiar psicología, porque sienten que la comunidad musulmana necesita mucha orientación. Nuestras mujeres necesitan consejo. Nuestros padres necesitan consejo. Nuestros adolescentes necesitan consejo. Nuestros niños pequeños necesitan consejo. Y no tenemos a nadie a quien pedir consejo. Y al final acudimos a no musulmanes porque no tenemos suficientes profesionales en nuestra comunidad. Y algo que no se entiende, tanto si decides acudir a terapia, como si decides estudiar psicología, todos los demás se burlan de ello. Dirán, ¿Pero eso para qué sirve? ¿Cómo sacas una carrera de eso? Pues veréis, lo que están haciendo es hacer que la gente se sienta inferior. Se sienta inferior por el trabajo en el que Allah les dio un talento. El trabajo que Allah les inspiró a hacer. No digo que no debas aspirar a mejores carreras o mejores trabajos, pero no hagas que la gente se sienta inferior por el trabajo que hacen o eligen. Algunos jóvenes no son buenos en la universidad. Simplemente no lo son. Por mucho que trates de hacerlos estudiar, no pueden. Pero son muy buenos en mecánica, por ejemplo. Simplemente tienen un talento natural para la mecánica. Podrían ser los mejores mecánicos del país. Lo dicho, no hagáis hacerle sentir mal a alguien que no pudo conseguir terminar su carrera. Por el motivo que sea. Hay quien intentó acabar la carrera y no pudo. Pero cuando encontró un trabajo en el que pudo desarrollar su habilidad, lo hizo con destreza. Realmente era muy bueno. Y en el futuro incluso será propietario de 3, 4, 5 garajes propios. Y entonces contratará un contable que se graduó en la misma universidad en la que él no pudo terminar sus estudios. Esto pasa. Y hay gente así. No todo el mundo tiene que tomar el mismo camino. Hoy en día, nuestros sentimientos dependen de cómo la sociedad nos ha trazado los caminos. Parece que sea la única forma de obtener respeto en la sociedad. Si obtienes un título de una universidad, entonces obtienes respeto. Si tienes un trabajo en una oficina, entonces te respetan. Si haces esto o esto o aquello, entonces obtienes respeto. Pero si eres un agricultor, no recibes respeto. Si eres taxista, no te respetan. Si eres mecánico, no te respetan. Si trabajas en una tienda, no te respetan. ¿Quién decidió esto? ¿Nos enseñaron esto a Allah y su mensajero? Hay una razón por la que nos ponemos en filas ante Allah. No miramos cuál es el trabajo de la gente. No miramos si gana mucho dinero antes de ponerse en la fila para hacer el salat. Inna akramakum inda Allahi atqakum. El más noble de entre vosotros es el que más le teme. Y Allah dice en el Corán. La morada de la otra vida es para quienes no son soberbios ni siembran la corrupción en la tierra. Es decir, para aquellos que no se sienten superiores a los demás en esta vida. Que no quieren hacer que otras personas se sientan inferiores en esta vida. Sus vidas no consisten en eso. La yuriduna oluwan filardi. En cambio, cuando crees en una cultura y una sociedad que acepta que algunas personas deban sentirse inferiores porque otras crean ser superiores y esa idea es constante en el tiempo, ¿sabes lo que pasa? Pues que los de abajo siempre tratarán de ser como los de arriba. Tendrás a gente que no gana nada. Son pobres. Que viven en viviendas deficientes. Y sus sueños sean vivir en una mansión, tener el mejor coche, paseos elegantes, todas estas cosas. Eso es Fasad. Es un razonamiento corrupto. Esta es una sociedad de clases que se crea donde un grupo está constantemente compitiendo por tener la misma dignidad del otro grupo. Eso es Fasad. Eso es exactamente lo que sucedió con Harun. Por eso viene esta leya al final de la historia de Harun. Cuando Harun poseía toda la riqueza mientras que el resto del pueblo era pobre. Ellos decían Ojalá tuviéramos lo mismo que Harun. Pensaban que estarían mejor si tuvieran lo que él tenía, que era un hombre con suerte. Deseaban lo que él tenía. Ojalá tuviera lo que él tenía, decían. Esto es corrupción en su esencia. Es una corrupción dentro de los corazones. Y hace que la gente quiera ganar dinero por cualquier medio posible. Y cuando es así, ya no les importa lo que es halal y lo que es haram. Solo dirán, mientras sea un buen trabajo lo haré. Mientras gane un buen dinero lo haré. Y siendo así, la distinción sobre la buena ganancia, la ganancia halal, la legítima ganancia con el trabajo de vuestras propias manos, desaparecerá. Hubo inundaciones en Sri Lanka hace algunos años. Subhanallah. Y ocurrió después una de las mejores cosas que pudieron pasar. Que fue que la gente se volcó con la causa. Fue una bendición para tantos musulmanes ayudar a no musulmanes. Fue maravilloso. Fue una oportunidad para demostrar que somos personas que buscamos el bien común. Y así fue. Todo el mundo hablaba de ello por todos los lados. Decían, ¿has oído lo que ha pasado en Sri Lanka? Los musulmanes comenzaron a ayudar a aquellos que normalmente odian. Ya sabéis cómo es ese sensacionalismo de los medios. Siempre retratando una mala imagen de los musulmanes y del islam. Y a veces, los no musulmanes pueden llegar a pensar que somos gente malvada. No dándose cuenta de que el 99,99% de nosotros somos de hecho gente encantadora. Nos preocupamos por el futuro de la humanidad. Así que, ahí estaban. ¿Cómo iban a dejar sufrir a los demás? Allah nos ha creado para actuar. No para que nos sentemos a ver el sufrimiento de los demás en plan, oh, te estás ahogando, deja que te haga una foto. Podré poner en Instagram que he presenciado cómo te ahogas. Hermano, para esto no necesitas el móvil. No, tira el móvil. Salta y salva una vida. Hace unos años cuando alguien gritaba ayuda, todo el mundo acudía en su ayuda. Hoy en día, cuando alguien grita ayuda, todos corren, sí. Antes corrían a socorrer a la persona, pero ahora todos corren hacia los móviles. Piensan, primero necesito mi móvil y cuando lo tenga ya veremos qué pasa por ahí. Ayuda. La gente grita, ayuda. Y tú, sí, sí, ya voy, pero déjame que haga un par de selfies. Para cuando llegues esa persona estará muerta. Tira tu móvil. Enfrentémonos juntos a las adversidades. ¿Y cómo superamos las adversidades? Yo te lo diré. A base de llegar a la gente. El día que superemos juntos las adversidades, cuando lleguen, si llegan, cuando atravesemos dificultades de forma colectiva, ¿qué pasará? Todas las barreras caerán. Entonces aparecerá la auténtica identidad humana. Así debe ser. Somos seres humanos. Y cuando nos comportemos como tal, cuando la gente esté en riesgo, se esté ahogando, cuando haya un terremoto o alguien que esté sufriendo en algún lado, nadie se dirá algo como, oye, perdona, dime de qué fe eres antes de salvarte. No, la gente correrá a ayudar, a cualquiera que lo necesite. Recuerdo un par de ocasiones en las que paré mi coche en la carretera para ayudar. En una me di cuenta de que un hombre había pinchado. Y en otra ocasión a un padre se le abrió el coche. Paré y no tuve que decirles quién era. No tuve que darles ningún detalle. Simplemente les ayudé. Y ellos no supieron quién era yo. Simplemente me miraron. Estaban un poco en shock. Porque vieron a alguien que iba vestido de blanco, con barba y demás, ya sabéis. Pero, subhanallah, te remangas y te pones manos a la obra. Olvídate de pensar que te vas a manchar la ropa. Porque si empezamos a pensar en esas cosas, vas a olvidar el valor de la humanidad. Olvídate de todo eso. Implícate. Implícate directamente. Usa un trapo o lo que sea. A ver si vas a decir, si me meto en el agua necesito un bañador. Voy a comprarme uno y ahora vengo. Salta, salta directamente. Es una vida en juego. Pero por lo que más queráis. No os quitéis toda la ropa antes de saltar. Así que, cuando ayudemos a otros a superar sus adversidades, el día que tengamos una adversidad, confiad en mí. Tendremos ayuda por la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, enhorabuena a todos los hermanos de Sri Lanka. Cuando las inundaciones asolaron Sri Lanka, el mundo entero se enteró de cómo ayudasteis a budistas y a muchos otros que no eran musulmanes. Escuché con mis propios oídos cómo muchos musulmanes fueron en bici a hacer donaciones de todo lo que podían. Decían, mirad, esto es para vosotros. Los budistas fueron testigos de cómo ayudaron los musulmanes. Qué gran forma de enseñar el Islam. Y qué maravillosa lección de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que ha sido un vivo ejemplo para el resto de la humanidad. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude. Y de verdad espero que si algo nos pasase en algún momento, que también tengamos a gente que acude a nuestra ayuda. Porque es así como se superan las adversidades. Juntos. No creas que se puede sobrevivir solo. No se puede. La educación de nuestros hijos forma parte de nuestra religión y representa un aspecto fundamental de nuestro din. Y es algo en lo que se han dedicado los musulmanes generación tras generación. Alhamdulillah, los musulmanes se han esforzado en criar y educar a los hijos durante muchas generaciones. Obviamente, el mundo ha cambiado desde la época del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Pero el éxito que habían tenido los musulmanes en la crianza de sus hijos había sido relativamente grande hasta ahora. Algo ha cambiado en el mundo. De manera tan drástica que no solo se ve afectado la forma en que se manejan los gobiernos. No solo ha afectado de cómo funciona la economía. No solo ha afectado la forma en que las naciones se tratan entre sí. No solo afecta la industria. También ha afectado a lo que sucede dentro de la familia. No solo familias musulmanas. A todas las familias. El mundo ha cambiado drásticamente. Tal y como se ve ahora en la familia, nunca se vio así en la historia de la humanidad. Como se crían nuestros hijos ahora, nunca se había hecho antes así. En toda la historia de la humanidad, en cualquier cultura, la globalización y el avance de la comunicación de masas, y sobre todo la invasión del consumismo extremo. Ni siquiera digo capitalismo, digo consumismo. Nos hemos convertido en clientes adictos a los productos, y esta forma de pensar ha invadido incluso hasta nuestros hogares. Te daré unos pequeños ejemplos de lo que estoy hablando. Vuestros hijos. Muchos de vosotros ya sois padres. ¿Y vuestros hijos qué piden todo el tiempo? ¿Qué piden una y otra vez? A ver, ¿dulces? Masha'Allah, realmente serían buenos hijos si solo piden dulces. Bien, ¿qué más? Algo de Nintendo, portátil además, iPod, la nueva Playstation, un coche, bueno, de juguete, ¿no? Vale, y la mayoría de las veces, ¿de dónde sacan la idea de querer un iPad, por ejemplo? ¿Dónde lo vieron? ¿Lo vieron en un sueño, en plan premonición, y te dijeron, papá, vi una manzana en un teléfono? ¿Qué significa ese sueño? No es así, ¿verdad? ¿Dónde vieron el iPhone? Pues, o sus amigos lo tienen, o lo vieron en la televisión, o vieron que otros chicos lo tenían. Y también dicen, quiero esas zapatillas, quiero conseguir esa camiseta, quiero conseguir ese juguete. ¿De dónde sacaron la idea de ese juguete? ¿De dónde vino el sueño? Vino de los medios de comunicación. Exponemos a nuestros hijos a los medios de comunicación y ellos se les dice que básicamente nos pidan que les compremos esos juguetes. Y nosotros les damos esos juguetes. Y por cierto, ellos no son la única víctima de eso. Nosotros también somos víctimas, clientes. Esas marcas que usamos para que te sientas de clase alta. Cuando usas un reloj caro, hay, hay, sientes que de repente tienes más valor como ser humano. Antes de eso, eras menos. En el momento en que saliste de la Apple Store con un iPhone en la mano, de repente empiezas a verte más guapo. Algo pasó. Piensas, no sé cómo me he vuelto tan atractivo, pero simplemente sucedió. De hecho, asumimos que nuestro valor como seres humanos está relacionado con estos productos. Y si no usas ropa de marca y no tienes ese tipo de teléfono, o no tienes este juguete o aquel otro juguete, te hacen sentir que vales menos. De alguna forma te hacen pensar que no eres igual a los demás. Otros son mejores que tú, solo porque las cosas que tienen en sus manos son mejores que las cosas que tú tienes, ¿verdad? Incluso los musulmanes nos hemos convertido prácticamente en consumidores zombis. Que Allah nos guíe y nos proteja. Allah subhanahu wa ta'ala nos dio instrucciones sobre la confianza. O sea, otorgar confianza a aquellos que la merezcan o devolver confianza a aquellos que nos la han otorgado. Este principio también podría referirse a situaciones personales, como compartir secretos con amigos. No habléis de vuestros asuntos personales con cualquiera. Lo primero que debéis preguntaros es si realmente merecen que se comparta con ellos alguna información, siendo esto una prueba de confianza. Pero en general, la enseñanza de esta leya se aplica a ámbitos como los negocios, en ámbitos de la justicia, relaciones sociales. Se aplica también cuando le confías a alguien un trabajo. La persona que elijas debería ser la ideal para dicho puesto. Incluso se aplica cuando siendo responsable de una empresa para la que trabajas y, por ejemplo, si estás en el Departamento de Recursos Humanos, encargándote de las entrevistas de los posibles candidatos para un nuevo empleo, en este caso, ¿sabes qué no debes hacer? Siendo musulmán, no deberías decir a tu amigo del mesjid, Oye, va a haber una entrevista, quiero que te presentes y yo te elegiré, porque los musulmanes debemos cuidarnos. No. Quizás haya un candidato cristiano, hindú, que sea mucho más cualificado para ese puesto de trabajo. Pero tú, lo que haces es ignorarlos. Porque prefieres a tu amigo o decir algo como, oh, eres de tal sitio, yo también soy de ahí, qué bien. Elegir a alguien solo porque es un paisano tuyo, alguien del mismo pueblo o porque tenga la misma religión, eso no es justo para tu jefe. Tu jefe te confió en este puesto de trabajo y tú le debes la responsabilidad de contratar a la persona cualificada para ese trabajo, y no elegir a alguien simplemente porque es un conocido. Se supone que no debes descartar a nadie, sea musulmán o no, así no es como funciona el islam. Os contaré algo que me pasó con uno de mis estudiantes. Yo solía enseñar árabe en una universidad, y el único estudiante al que suspendí era musulmán. Cuando vio que estaba suspenso vino y me dijo, pero yo soy musulmán, ¿por qué me has suspendido? Yo le respondí, assalamualikum. Vale, eres musulmán, pero no has hecho ningún examen, no has hecho ninguna tarea en casa, por eso has suspendido. ¿En serio vas a aprobar a los no musulmanes y vas a suspender a un musulmán? Le dije, sí. Efectivamente es lo que voy a hacer, porque es lo justo. Porque como musulmanes devolvemos la amana, la confianza a aquellos que nos la han otorgado. Tenemos la responsabilidad moral de cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones. Por eso, cualquiera que sea tu trabajo, en el momento en el que eliges delegar responsabilidades a alguien no adecuado, por cualquier preferencia tuya, entonces esto sería una violación de este mandato. Allah ordena devolver a sus dueños lo que os hayan confiado. El mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, nos enseña a ser considerados con el que compra. Cuando vendemos algún producto, podemos obtener ganancias, sí, pero hay algo que se conoce como obtener bendiciones en el comercio. Veamos qué significa esto. Por ejemplo, si has obtenido una ganancia, digamos de mil euros o dólares por una venta, el que te ha pagado se irá agradecido de corazón, se irá feliz. En este caso, la forma en que obtuviste esos mil dólares de beneficio será un beneficio bendecido. Lograrás con ese beneficio mucho más de lo que lograría otra persona que vendió el mismo producto por un precio abusivo, 10 veces más. Así que, en tu caso, habrás obtenido bendiciones por facilitar necesidades. Los compradores se irán a casa con la comodidad que les has facilitado. Digamos que es un frigorífico o un aire acondicionado. Mientras lo usen, estarán contentos. Podrán protegerse del sofocante calor. Así que el negocio fue bueno. La próxima vez que pasen por otra tienda diferente a la tuya y encuentren el mismo producto mucho más caro, sonreirán y estarán agradecidos con el trato que les diste. Esa sonrisa y ese sentimiento es automáticamente una plegaria para ti que has vendido ese artículo, el cual ha sido de gran utilidad para ellos. Entonces, las bendiciones son mucho más importantes que el negocio en sí. Así que, nunca engañéis o estaféis a alguien. No seáis como aquel vendedor que cuando le pregunta a alguien por un artículo, él dice, cuesta 200. Y justo después, entra un hombre, muy bien vestido, con apariencia de ser alguien adinerado, y pregunta, ¿cuánto cuesta esto? Y resulta que después de mirarle de pies a cabeza, a él le dice, 250. Bueno, ¿y de dónde vinieron los 50? Este hombre estaría restando bendiciones a su negocio. Solo por su apariencia, querías cobrarle más. Como musulmanes, se nos dice que eso está mal. Si quieres rebajar un precio en alguna ocasión, entonces puedes hacerlo. Pero subir el precio está mal. El Todopoderoso tiene misericordia del que es considerado con el comprador al vender, y considerado con el vendedor al comprar. Esto significa que debemos dar un buen trato, tanto al comprar como al vender. Y toda persona merece el mismo buen trato que cualquiera. Por ejemplo, cuando voy a comprar lo que necesito, no exijas un precio ridículamente bajo por el precio del producto, de tal forma que el vendedor no pueda obtener ningún beneficio. El vendedor tiene familia, tiene responsabilidades, tiene deberes, tiene que ganarse la vida. Así que el trato correcto en los negocios debería ser aquel en el que todos estamos conformes, en el que todos sonríamos por haber obtenido un beneficio. Puede que no tanto como hubiéramos querido, pero lo suficiente como para estar felices. Sin embargo, si somos desconsiderados y exprimimos hasta el último centavo, podríamos irnos a casa después de haber vendido mucho, pero sin haber ganado nada. Tus hijos y tu esposa te mirarán y se preguntarán por qué las facturas y las deudas no se pagan. Sin embargo, si no somos tan avariciosos en el comercio indirectamente, podríamos estar ayudando a alguien a llegar a fin de mes, porque facilitaríamos tener menos gastos de escolaridad de sus hijos, facilitaríamos los pagos de las facturas de luz, gas, etc. Este es un comportamiento con un pensamiento muy profundo en el que debemos meditar al comprar y vender. Como el ejemplo de este hombre al que habríamos ayudado con sus obligaciones de cubrir gastos de sus facturas. Y habiendo estas bendiciones, ¿por qué exprimir y abusar tanto en los negocios? ¿Podemos comerciar? Claro. ¿Podemos hacerlo probablemente sin tantas ganancias abusivas? Seguro que sí. Y al mismo tiempo, sin olvidarnos de nuestra conexión con nuestro Creador, siendo conscientes de no querer robar ni una sola moneda. Y es por eso que el Todopoderoso nos ha mencionado este asunto. O sea que en el trato entre nosotros no debemos hacer trampas. Wailulil mutafifin. Hay de los estafadores. Es decir, aquellos que cuando compran son muy exigentes con la medida y pesos exactos, pero cuando son ellos los que venden, dan menos de lo debido. El mensajero, salallahu alayhi wa sallam, una vez entró al mercado y tocó algunos dátiles. Notó que no estaban en buen estado los de la parte inferior, y los buenos estaban en la parte superior. Entonces la gente cuando deseaba comprar los dátiles, miraban solo los de la parte superior. Incluso si probaban algunos, tomaban los de arriba. Y ya dirían, dame tanto de esto. Lo que ocurría era que cuando el vendedor llenaba las bolsas, las llenaba solo con los dátiles del fondo. Entonces el profeta, salallahu alayhi wa sallam, advirtió a este hombre y dijo, Man gashana falaysa minna. Aquel que nos engañe no es de los nuestros. O sea, aquel que realice este tipo de prácticas engañando en el comercio, no puede pretender ser musulmán. También existe un tipo de hombre de negocios que se muestra fiel en su fe. Es el típico que reza cinco veces al día, pero escribe en un cheque sabiendo que no tiene fondos. A veces firma intencionalmente con una firma incorrecta, solo para ganar algo de tiempo. ¿Así es un musulmán? ¿Esto es lo que nos han enseñado? Eso es muy triste. ¿Has visto que ocurra esto entre personas que se supone que son buenas? Personas cuya religión les enseña la más alta ética y de mejor moral. Y sin embargo, han abandonado estas enseñanzas y se han degradado a lo más bajo. Y es por eso que me viene a la mente el versículo que dice el Todopoderoso, Que hemos creado al hombre con la mejor de las formas. Sin embargo, a quien rechace el mensaje, lo degradaré al rango más bajo, excepto a los creyentes que obran rectamente. Y recuerda que creer solo no es suficiente. Necesitamos hacer buenas obras. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el animal? Incluso a veces los animales no se engañan tanto como los seres humanos. Y es por eso que sabrás que un granjero que está dando de comer a los animales todos los días a las 6 de la tarde, los animales desarrollan tal simpatía por ese hombre que en cuanto lo ven, se apresuran hacia él. ¿Y qué pasa con nosotros? Necesitamos desarrollar ese tipo de vinculación. E incluso mejor que eso, con el resto de la humanidad. Cuando alcancemos esto, la gente que pase caminando por tu tienda o tu negocio querrán saludarte. Cuando te vean, podrán agradecer a Allah tenerte como vecino. Y no como el comerciante que es avaricioso y engaña. Que cuando la gente lo ve dicen, Cuidado con ese hombre, mantente alejado de él. ¿Por qué debería ser así? Si nos comprometemos con una ética comercial correcta, ganaremos bendiciones y nada de esto sucederá. Dios número 5, elegí esta ayah de la surah al-Nisa y esta es la leya número 29. Unas palabras muy significativas que capturan realmente uno de los grandes principios éticos del Islam. Oh creyentes, no estaféis ni usurpéis injustamente. No mientas sobre tus horas de trabajo cuando tengas que fichar. No engañes. No engañes, por ejemplo, cuando eres consultor y te pagan una determinada cantidad de horas para realizar un trabajo y en vez de ello, estás sentado tomando café tranquilamente o lo que sea. Y mientras te están pagando por ello, a menos que tu jefe sepa que eso es lo que estás haciendo. O sea, a menos que se trate de un intercambio o un negocio que se está realizando de mutuo acuerdo entre vosotros. En otras palabras, nadie puede ser 100% productivo todo el tiempo. Eso no es humanamente posible. Entonces podrías decir, vale, voy a trabajar de 9 a 5, pero a veces me tomaré un descanso de 40 minutos. Me quedo ahí sentado, hablo por teléfono alguna vez. ¿Eso estaría bien? Si tu jefe sabe que eso es lo que haces y para él es aceptable, entonces estará bien porque es de mutuo acuerdo. Antara diminkum. A menos que sea un oficio o sea un negocio que se acuerde mutuamente. Por otro lado, no estafes a la gente sin dinero. No sobrevalúes las cosas. No cobres de más por tus servicios. Por ejemplo, si eres mecánico, no infles tu tarifa de precios porque seas el único mecánico en 10 kilómetros. Y sabes que un cliente tiene un problema de transmisión y le engañas diciendo que además su correa de distribución y el aceite de motor y todas estas cosas también están estropeadas. Porque ¿qué va a hacer entonces? Lo único que podrá hacer es pagar por tu servicio, ¿verdad? No cobres de más a la gente, como si fueras un médico privado sin escrúpulos que cobra más y más a la gente que viene a él porque sabe que están desesperados. No manipules a la gente así. Y por supuesto, no consumas de la gente su dinero que has obtenido de la falsedad. Bien, tarada. Significa que ambas partes están de acuerdo en un producto o servicio que se intercambia. Entonces, si sabes algo sobre lo que vendes o algo sobre el servicio que proporcionas, incluye esa información si crees que es necesario. Ya sabes, aquello que creas que el cliente no es consciente y que realmente el cliente necesita saber. Porque si lo ocultas, estás estafando su dinero. Y esto es inaceptable para Allah. La mayoría de nuestros contratos de telefonía son correctos, pero hay que leer la letra pequeña. Así es el Chisar Chambilbattle. Porque tienes que ser consciente de que estás contratando varias cláusulas o tarifas, tarifa por incumplir permanencia o lo que sea. Y a veces, ni siquiera sabes para qué sirven estas tarifas. Y seguramente no estarías conforme con ellas. Pero todas están ahí reflejadas. En una letra pequeña de 40 páginas. Que tienes que firmar al final. Y saben que no vas a leer eso si eres un ser humano normal. Y así es como se hacen este tipo de contratos. Nosotros, los musulmanes, cuando hacemos negocios, convenios profesionales o laborales, no podemos consumir dinero basado en la falsedad. No podemos obtener el dinero de la gente de este modo. Y no se trata solo de que los empresarios cumplan con los empleados. También los empleados deben cumplir con los empresarios. Un ejemplo más. Un empresario decide pagar una determinada cantidad a sus empleados. Pero si es consciente de que sus empleados están trabajando más duro y están haciendo trabajos extra y no les está pagando más por ello, o les está pagando más a algunos empleados de lo que les paga a otros, por el mismo trabajo, dando un trato preferencial a algunos, eso también es falsedad. Eso no es correcto. No se puede hacer. Estos son estándares poco éticos. Seguir pagando la misma cantidad incluso con más tiempo de trabajo, o pagar a alguien más cantidad y a otros no, a pesar de que están haciendo el mismo trabajo, esto es consumir el dinero de los empleados. Sería un dinero que no le pertenece. Si tú como empresario pagas menos a una persona, te estás comiendo su dinero. La única vía para hacerlo correctamente es que ambos antaradminkum, que ambos estéis de acuerdo, que ambos estéis conformes con ello. Esto es lo asombroso de la leya. No se trata de convencer al consumidor de que firme y punto, porque algunos vendedores pueden conseguir que se firme un contrato incluso si el cliente no está conforme del todo. ¿Y si firmaras un contrato y luego te arrepientes? Tienes que estar conforme, estar satisfecho. Ambos lados tienen que estar conformes y completamente satisfechos con el acuerdo. Antaradminkum. Esa es la belleza de esta leya. Si ambas partes no están contentas, entonces este no sería un acuerdo justo. Y una vez que se establezca el acuerdo justo, no tienes derecho a quejarte, porque eres tú quien conscientemente y claramente aceptó este tipo de cosas. Entonces, si nos atendemos a estos principios, wallah, si aplicamos en nuestras prácticas comerciales, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, las empresas que dirigimos. Y nosotros, como empleados, tendremos vidas mucho mejores. Que Allah, azzawajal, nos ayude a ser justos en nuestros tratos comerciales e implementar la maravillosa ética que está en esta hermosa leya de la surah al-Nisa. En la religión también existe el exceso. Y a veces ese exceso sucede cuando alguien decide estudiar el Corán. Genial, me alegro de que quieras estudiar el Corán. No, pero me refiero a que quiero estudiar el Corán durante todo el día. Pero espera, tú tienes familia, tienes responsabilidades, tienes un trabajo, tienes que cuidar de tus hijos, tienes que cuidar de tu esposa, tienes que hacerte cargo de muchas cosas. No, 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 yo solo quiero estudiar la palabra de Allah. Para mí la palabra de Allah es suficiente. Allah nos protegerá. Eh, perdona, pero el libro que recitas todo el día, el Corán que quieres estudiar durante todo el día, te dice que asumas tus responsabilidades. Y ese tipo de israf, exceso, ocurre. Había un grupo de hermanas que se dedicaban al estudio del Corán. Lo hacían con mucho esmero. Porque ellas dedicaban alrededor de, no sé, unas 16-18 horas al día solo al estudio del Corán. Es curioso porque justo antes de conocerlas, vino a verme la hija de una de ellas y me dijo, tienes que hablar con ese grupo, refiriéndose a su madre porque formaba parte del grupo. ¿Podrías decirle que deje lo que está haciendo? Le contesté, ¿qué? Dijo, es que echo de menos a mi madre. Nunca puedo verla o pasar tiempo con ella porque ella siempre está estudiando, incluso cuando está en casa. Ella siempre me dice, no me molestes, siempre está con los cascos estudiando el Corán y no hace otra cosa, por eso apenas la veo. Ojalá puedas hablar tú con ella. Y, ¿sabéis qué? Lo que más me asustó de todo esto fue cuando la niña me dijo, por culpa de mi madre, no quiero estudiar el Corán, porque no quiero ser como ella. Esto asusta de verdad, es aterrador. Así que decidí hablar con este grupo de mujeres y yo en ningún momento mencioné algo sobre esta niña, ni le llamé la atención a su madre. Lo único que dije fue, vamos a recitar unas leyes juntos, por ejemplo, una de estas. Esta ley ya habla sobre si hemos reparado en el cielo, cómo ha sido elevado, en las montañas, cómo han sido afirmadas. Pregunté, ¿cuántas de vosotras han estudiado estas leyes? Todas levantaron la mano. Las habían estudiado, conocían perfectamente estas palabras. Después pregunté, ¿y cuántas de vosotras han ido a una montaña? ¿Cuántas de vosotras han ido solo para observar el cielo por la noche, para observar las estrellas? ¿Alguna vez habéis hecho esto? Dijeron, no, no, nosotras no tenemos tiempo para eso, tenemos que... Pero el Corán lo pone, ¿acaso no reparan en cómo fue creado? ¿En el cielo? ¿En las montañas? ¿Acaso no recorren la tierra y reflexionan? ¿No os habéis parado a observar la belleza de la creación? ¿Sólo queréis estudiar las cosas pero no queréis aplicarlas? Porque Allah te está diciendo que mires, Allah te dice que observes con atención. Así que, en otras palabras, el exceso también ocurre en la religión. Es irónico, estas personas estaban estudiando el Corán sin prestarle atención, ignorándolo. Esto podría pasar.